Top 6. Famosos que quisieron tener una carrera musical y fallaron. Mis amigas, mis amigos, algunos de los famosos que estamos acostumbrados a ver en pantalla, en algún momento de sus vidas, intentaron una carrera musical. Sin embargo, no resultó ser buena idea, por lo que en ese ámbito, muchos de ellos decidieron retirarse y dedicarse a lo que mejor saben hacer. Estos son algunos de ellos. 6. Eddie Murphy. Este actor es famoso por sus películas de comedia y tiene un gran repertorio musical no tan conocido. Probó suerte en la música en la década de los 80, lanzando dos álbumes. Su sencillo Party All The Time fue un hit. Llegó a participar en el videoclip Remember The Time con el rey del pop Michael Jackson. Lanzó un single con el rapero Snoop Dogg, pero no fue tan exitoso como planeaba, y desde el 2014 no ha vuelto a un estudio de grabación. 5. Paris Hilton. La polémica empresaria, modelo y actriz se ha hecho famosa no tanto por su trabajo, sino más por los escándalos de los que ha sido protagonista. En el 2006, debutó con su álbum Paris, que alcanzó el número 6 en Estados Unidos y entró en el top 10 en otros cuatro países. Su mayor éxito mundial fue Stars Are Blind. Su carrera musical recibió críticas mixtas inicialmente, y su último sencillo fue High Of My Love, el cual lanzó en el 2015 sin tanto éxito, por lo que decidió que la música no era para ella. 4. Kim Kardashian. La reina de los reality decidió incursionar en el ámbito musical y comercializarse a sí misma. En 2011, lanzó su primer, única y última canción que se llama Jam, Turn It Up. Solo fue vendida en iTunes y recibió muchas críticas negativas. Como era de esperarse, la celebridad tuvo un terrible fracaso. Ella dijo que había grabado la canción por diversión, y la mayor parte de las ganancias se donaron a un hospital infantil, finalizando así su carrera en la música. 3. Mila Jovovich. La actriz ucraniana es famosa por películas como Quinto Elemento o por ser la protagonista de la saga Resident Evil. Ha sido apodada como la reina patea traseros. Pero nunca te imaginaste que también tiene un talento musical oculto con una preciosa voz. La actriz firmó con una disquera y lanzó su primer y único álbum, The Divine Comedy, en 1994. Después de eso, de vez en cuando ha sacado uno que otro demo y ha contribuido en bandas sonoras de películas. Pero principalmente, se ha centrado en la actuación y el modelaje. 2. Bruce Willis. Estamos acostumbrados a ver al actor en películas de acción, cumpliendo el papel de tipo duro o en comedias mostrando su lado más amable. Sin embargo, en 1987, debutó como músico con un álbum de pop blues. Tuvo éxito inicial y su sencillo Respect Yourself se convirtió en un G. Pero sus siguientes álbumes no consiguieron tanta fama, por lo que decidió apartarse de los escenarios musicales y dedicarse a la actuación. Aunque en ocasiones ha interpretado algunas de sus canciones. 1. Scarlett Johansson. En el 2008 lanzó su primer álbum completo llamado Anywhere I Lay My Head y al año siguiente lanzó su segundo álbum. Su carrera musical no fue muy bien recibida. Muchos la criticaron diciendo que es una pésima cantante. Mientras que otros aprecian sus habilidades. Sea como sea, como actriz no hay quien se le compare. De ser una estrella infantil, se ha convertido en un símbolo sexual, conocida por su talento en papeles famosos, como la franquicia de Marvel. Y es actualmente una de las actrices favoritas de Hollywood. ¿Qué piensas de estos famosos y sus fallidas carreras musicales? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, comparte y suscríbete a este canal. Y si deseas conocer más de la sexualidad humana, te invito para que visites el canal que se llama Simplemente Sexo. Aprenderás más y te divertirás más. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. ¡Alerta! Alimentos que debes evitar desayunar. Israel Tellez15, Ana Lucía Yapura, Evelyn Traiman, Santa Verónica Tavira Solís, Juan Cabral, Iván Valencia, Ama Lira, Ailem Hapsel López, Gabriela de la Rosa, María Alex Bello, José Daniel Villanea González, Alexia Gómez, Kevin Ulises Carvajal Villalobos, Jorge Batres, Luis Antonio Sean Shen, Daniela Suárez, Elías Alonso White, Josefa Camus Castro, soy Valentín Bro, Payne White, yo soy Mab, Marco Antonio Velázquez, y esto es Top 6. ¡Hasta la próxima!